Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Allí usted baila con Doña Juana y también goza con Doña Inés A mí me deja en un rinconcito, sigo gozando como te ve, compay Andrés Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Y comeremos yuca con majo, saboreando ese huevito Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Vamos al baile que da María, vamos al baile que da Manuel Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Sigo bailando en un rinconcito, sigo gozando como te ve Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Bienvenida, vamos al baile que da José Oiganme compay Andrés, vamos al baile que da José Gracias.